Uuuuuh Uuuuh Uuuuuh Uuuuuu Uuuuh Uuuuh Sayonara Te vas Mas se que yo te volveré a ver Pronto podrán volar las frases en el viento con En mi interior soñé que juntos volveremos a estar No he de olvidar que yo juré que nunca iba a parar Un mundo traslucido llegará con esa respuesta que anhelé Mi llanto quizás no más parará, pero sé que existe una razón Guardo lugar aquí en mi interior, sé bien que algún día cambiará Las suaves burbujas que me abrí, tan solo dejarán paz y humildad Y seguiré aquel camino que el destino marcó en nuestro andar Caminar, caminar de frente al porvenir sin dudar El mundo traslucido que llegó dará esperanza a mi corazón La luz que habita dentro de mí, hoy guía el camino que hay que seguir Si sigues aquí no voy a parar, incluso mis dudas voy a ganar Pues esa promesa entre los dos, será nuestra unión con lapsos de amor Los sentimientos que gritan dentro de mí, son como un eco que dicen que volverás No tengas miedo si el mundo se vuelve gris, tan solo sigue y confía que ahí estaré ¡Oh, oh, 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 oh! Un mundo traslúcido llegará Con esa respuesta que anhelé Mi llanto quizás no más parará Pero sé que un día la razón vendrá Cuarto lugar en mi interior Sé bien que algún día cambiará Las suaves burbujas que unió a mí Tan solo dejaron paz y paz Un mundo traslúcido que llegó La luz que habita dentro de mí